A veces siento que mi vida está al revés, ves, parece que me encuentro jugando un juego de ajedrez Tres personas, un error, mi vida yo puedo perder, ver para creer, yo jamás me venderé No, no lo haré, ni aunque me encuentre enfrente de una espada en la pared Gente debajo de mis pies, diez mandamientos, se están olvidando, la botella de mi agua se está acabando Ando, vengo, voy, ¿dónde? La gente se está revelando, apotando, en reloj sin manecillas En América Latina, buscan una nueva vida, y nos callan con mentiras Es por eso que mi pueblo migra, mientras que en África no hay comida, tanto oscita En mi México querido, la esperanza está perdida, midan el tamaño de su corazón Sin razón, hambre, crimen, rigen, regla, lenguas largas, amargas cargas Es algo normal mientras sigo luchando por mi pueblo Mientras no me encuentro en este punto, mundo exacto, retrato, trato de dar mi salto Estoy en este lugar que ni siquiera me encuentro en mi propio nada Me he buscado por muchos años que pasar por las fronteras ya no es extraño Vengo de un lugar donde todo se mezcla, cultura, lenguaje y fiesta Mi escasez de vida está en el punto de partida, partir tu vida, hacerte cenizas ¿Por qué? ¿Por qué me pregunto? ¿Por qué mi vida es tan oscuro? En este rincón lleno de recuerdos viejos Yo así temo y no lo creo, temo de no ser yo mismo, de confundirme en un niño Mientras llegan las cuentas y no es lo mismo Temo de perderme en mi propio mundo, mundo temo de perderme en lo profundo En lo más hondo, pero no me hundo Temo que mi vida estalle como una bala que pase entre caras dadas Virtud de ser, de sentir, pero no lo enfrento porque no tengo nada contra ti Este es mi tiempo Miento si digo que soy invencible, pero imposible doblarme si no tienes talento Un sentimiento me acompaña, soy la guadaña Cobardes arden en mi jardín de sufrimiento Intento creerte, pero tus mentiras solo a ti te engañan